En un control de rutina, un miembro de la Guardia Republicana que recorría los alrededores del World Trade Center siguió el rastro de su perro hasta la Torre 4 y encontró un artefacto explosivo. Era de un tamaño un poco más grande que una caja de cigarrillos y tenía detonador, pero no tenía pólvora. Lo que se determina es que no es un elemento, como en otros casos se ha dado simulado, un artefacto simulado, sino que en este caso es un artefacto incompleto, como se le dice. Es decir, existía un armado previo que coincide o corresponde a lo que es un artefacto explosivo, pero sin carga, o sea, sin el elemento agresivo que es el explosivo. El artefacto fue hallado a las 8 y media de la mañana. La torre fue evacuada y la zona acordonada hasta que la brigada de explosivos aseguró, dos horas más tarde, que no había riesgo. Fue desactivado mediante el empleo los métodos que utiliza el personal especializado del ejército, utilizaron cañones de agua y demás, procedimientos de ellos, y una vez que logran la desactivación del elemento, hacen la recuperación del mismo. Si no tenía explosivos, ¿cómo fue que el perro logró identificarlo como tal? Estos animales están entrenados para ubicar no solamente explosivos, sino también detonadores y demás, y es por allí, por el lado del detonador, que el olfato del animal logra identificar el elemento. Es la tercera vez en lo que va del año que aparece en ese lugar un artefacto explosivo. En la Torre 4 del World Trade Center se encuentra la Embajada de Israel. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.